Agustín Valgaribas con celos. ¿Qué hay? Z4. Voy por la izquierda, voy por la izquierda, taxi. Ahí avánzale, avánzale taxi, avánzale. No tiene médicas, dice Z4. Avánzale por carril izquierdo, avánzale por carril izquierdo. Los doy quieras, vele, les ganamos porque ellos ya van hasta allá. Ahí avánzale, ahí avánzale con toda la precaución, cárregate a la derecha. Avánzale, corona por la derecha. Puedo ir por un familiar tuyo. Ahí escucha. Ahí voy, cárregate a la derecha. Ahí voy, cárregate a la derecha, déjame pasar. Se les asusta, se asusta. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Aguas, aguas, aguas. ¡Voy! ¡A la mano! ¡Vuelte, vuelte! ¡Ya me chingaron! ¡Sí le ganamos! ¡Sí le ganamos! ¡Sí le ganamos!